Hola familia, bienvenidos, bienvenidas al canal de divulgación de psicología y educación del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar del síndrome de Salgari o los expertos de segunda mano. Emilio Salgari fue un autor de finales del siglo XIX, casi principios del XX, que vivió en lo que hoy en día es Italia, el norte de Italia, en la zona como de Venecia y Turín, y que ha pasado a la historia por ser el autor de las aventuras de un marino aguerrido llamado Sandokan. Quizá los de nuestra generación o posteriores nos resulte algo desconocido, pero para la generación de nuestros padres y nuestros abuelos fue una figura mítica, un aguerrido marinero de las aguas de Indonesia, Malasia y todas estas partes de la zona de Indochina. Además de las aventuras de esta zona del sur de Asia, tiene otras obras ambientadas en el lejano oeste, en África, en Rusia o incluso tiene algunas obras de ciencia ficción. En los libros de Emilio Salgari podemos encontrar relatos muy detallados de los ambientes, de las junglas, de los olores, de los sonidos de estos entornos. Pero cuando investigamos un poco sobre su biografía, leemos que sí, efectivamente, Emilio Salgari tenía ciertos conocimientos sobre navegación y que incluso se graduó como marinero, pasando una temporada en un barco escuela. Pero es muy llamativo que su único viaje largo sea de tres meses por el mar Adriático. Al final es un autor que escribió todo eso en base a cosas que había leído de otros autores, que jamás salió de su biblioteca, por decirlo de alguna manera. Cuento todo esto porque de Emilio Salgari nace una especie de síndrome por el cual muchas veces hablamos de las cosas como si las supiéramos cuando en realidad solamente las conocemos de oídas. Y esto es muchísimo más común de lo que nos podemos pensar. He querido traer este tema porque, fíjate, estás viendo o estás escuchando un podcast sobre psicología y yo mismo podría estar cayendo en un síndrome de Salgari. O al menos estaría fomentando que se produjeran más síndromes de Salgari. Estamos inmersos actualmente en una cultura de la divulgación. Hay un montón de divulgadores. La divulgación científica está como muy a tope. Tenemos programas fabulosos en televisión como por ejemplo Órbita Laica, podcast de muchísimo nivel. YouTube está plagado de charlas TED en las cuales se trae a un experto que en unos 15-20 minutos te expone un tema y entonces te cuenta cosas maravillosas sobre los avances científicos o sobre cosas que se están haciendo a la otra parte del mundo a nivel educativo, a nivel económico. Estamos ya insertos en plena cultura de la información. Nunca jamás había sido tan fácil acceder a temas que están ocurriendo a la otra punta del mundo en este mismo momento y eso nos crea una ilusión de que sabemos muchísimas cosas, tenemos acceso a ellas y sabemos buscarlas. Pero, y a este es el punto al que voy, como dijo Seneca, hay cosas que para saberlas no basta con haberlas aprendido. Cuando nos metemos en ciertas redes sociales como por ejemplo Twitter podemos subirnos a corrientes ideológicas o de pensamiento y adscribirnos a la que queramos, a la que nos sentamos más cómodos. Y casi sin darnos cuenta nos subimos a la cresta de la ola y nos ponemos a opinar sobre un tema cuando a lo mejor lo único que sabemos de ese tema es lo que hemos leído hace 10 minutos. Lo he dicho un montón de veces, las personas, el ser humano es una criatura eminentemente narrativa, nos movemos gracias a las historias. Necesitamos insertarnos, formar parte de una narración, que todo encaje y sea coherente con lo que nos rodea. Y eso está muy bien, el problema es que hay veces que nos perdemos las bases de esa narración. Por decirlo de alguna manera, podemos ser expertos surfistas sin necesidad de conocer absolutamente nada sobre la dinámica o física de fluidos. ¿A dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a que vivimos en un momento en el que hay muchísimos divulgadores. Los ciudadanos de a pie, como yo por ejemplo, tenemos la necesidad de contarle a los demás lo que pensamos. Y a pesar de que pensamos que nuestra opinión está fundada, a lo mejor lo único que tenemos es una buena conexión de internet para transmitir esas ideas. Y a lo mejor tenemos suerte o somos especialmente graciosos a la hora de comunicar, viene un ángel, nos toca con su dedo maravilloso y resulta que tenemos éxito. Y eso es fantástico. El problema está en que nuestra autoridad en un tema debería venir por nuestros conocimientos sobre el tema, no por el éxito que tengamos a la hora de comunicarlos. Y de nuevo me reconduzco que estoy especialmente disperso. La cuestión es que en esta vorágine de divulgadores, de pedagogos, de las redes sociales y de nuevo vuelvo a avisar que posiblemente yo esté cayendo en el mismo fenómeno, deberíamos como consumidores saber distinguir en varios niveles de comunicación. Conozco a varios periodistas, a varias periodistas, desde aquí un saludo a Mónica, a los cuales les he expresado una y mil veces mi respeto absoluto hacia esa profesión. Porque el recopilar información que sea veraz y saber transmitirla es todo un arte, es dificilísimo. Por otro lado tendríamos gente experta que sabe mucho de un tema por experiencia propia, pero eso a lo mejor no significa saber comunicarla. Luego tenemos grandes comunicadores que son capaces de acceder a muchísima gente, pero el contenido posiblemente no sea de la mejor calidad. Y un buen divulgador sería esa persona que sabe recopilar la información, que tiene mucha experiencia sobre un tema y sabe transmitirla. Y está claro que todos los que nos dedicamos a este mundillo de comunicar nos gustaría ser buenos divulgadores. Pero tenemos que tener muy en cuenta de que tenemos que saber muy bien de lo que estamos hablando, para no caer en el síndrome de Salgari. Hoy voy a hacer solamente dos referencias a algo externo, pero me parece que son dos referencias muy importantes. Por un lado, hace unos meses Bob Pop, un colaborador habitual del programa de Andreu Bonafuente Leitmotiv, hablaba de que estamos eligiendo muy bien los temas de los cuales puedes hablar, las causas a apoyar, a seguir, pero no estamos sabiendo elegir nuestros referentes. Estamos confiando la defensa de los derechos sociales a gente simplemente porque es guapa o es famosa. Que no estamos sabiendo elegir bien las banderas que representen esos temas. Y lanzaba la reflexión de que actualmente es posible que haya demasiados influencers y muy pocos referentes. Ha llegado un punto en el cual no es raro encontrar personas con muy poquita experiencia que se permiten el lujo de dar lecciones a gente que lleva toda la vida trabajando sobre algo. Y es posible que estas personas con muchísima trayectoria no estén al tanto de las últimas investigaciones. Pero eso no significa que toda su experiencia sea inválida. El punto ideal, ese punto dulce, sería unificar lo que es la investigación y las teorías más vanguardistas con una amplia experiencia. Y solamente en ese punto dulce, en ese punto intermedio, poder permitirse el lujo de dar lecciones de cómo es en la vida y el mundo. De alguna manera se ha perdido la figura de el mentor o mentora, ya me entendéis. Hemos refinado hasta tal punto el arte de la comunicación de contenidos, que es posible que caigamos en una trampa de las charlas TED, en una ciencia de usar y tirar, un conocimiento fast food, en el cual ves una charla magnífica, súper bien expuesta, súper bien medida, muy bien comunicada, muy bien acompañada, pero absolutamente descontextualizada. Pensamos que por haber visto una charla sobre economía de diez minutos o imágenes de un colegio fabuloso en Finlandia o en Japón, podamos extrapolar todo ese conocimiento a nuestra realidad, aplicarla y tener éxito. Y nos hemos perdido a lo mejor los años o incluso décadas que han necesitado para afinar ese conocimiento, ese modelo. Cuando se habla, por ejemplo, de que el modelo finlandés es imposible implantarlo en España, es porque el contexto finlandés y el contexto español no tiene nada que ver. Esa teoría tiene que encajar en nuestra experiencia y ahí podríamos encontrar ese punto dulce del cual os estoy hablando. Porque si no, le estaríamos dándole la razón a esas personas que son escépticas con la ciencia, que ven que todos esos modelos son fantásticos pero no pueden aplicar en su vida diaria. Y aquí es donde yo introduzco esa segunda referencia que he anunciado. El indomable Bill Hunting es una película de 1997 que trata de la relación entre un chaval huérfano pero superdotado, con unos amplios conocimientos sobre muchísimos temas, arte, literatura e incluso matemáticas, y el psicólogo de la universidad donde quiere entrar de alguna manera a estudiar. En un momento dado, el psicólogo interpretado por un genial Robin Williams le comenta que casi cualquier tema que le saque seguramente Will, que es el chaval, le va a dar un montón de datos académicos, sobre libros, sobre ilustraciones que ha conocido, pero no ha vivido. Por lo tanto, todo lo que sabe o cree saber está en su imaginación, está solo a nivel racional. Pero, por ejemplo, pone el caso de que no sabe lo que es estar en la capilla Sistina, mirar hacia arriba, escuchar los rumores de la gente hablando muy bajito, y como en una sala llena hasta arriba de gente, se respira un ambiente de quietud y asombro. Hemos visto todos imágenes del desierto, pero no todo el mundo ha cogido la arena del desierto y ha visto cómo la arena del desierto no se puede sostener a la mano porque se escapa. Es tan fina que no puedes agarrarla. Por ejemplo, a no ser que hayas estado, no sabes a qué huele un mercado de especias. Es posible que, en tu casa, en tu despensa, tengas botes de curry, pero no sabes cómo huele la mezcla entre sudores, especias, fruta, verdura, pescado... No sabes cómo suena un estadio de fútbol cuando de repente decenas de miles de personas gritan todos a la vez porque alguien ha metido un gol. La conclusión de todo esto es que, para no caer en un síndrome de Salgari, pongamos en duda todo lo que creemos saber porque incluso una misma experiencia puede significar cosas muy diferentes dependiendo del momento de nuestra vida en el que estemos. Y que busquemos siempre ese punto dulce entre la teoría y la experiencia. Porque entre otras cosas se nos puede llenar la boca hablando de el machismo o la violencia de género, pero muy poquita gente se ha puesto delante de una mujer maltratada mientras te cuenta entre lágrimas que tiene miedo a volver a su casa. Pero vamos a dejarlo aquí. Recordad que me podéis encontrar en el centrobaeza.es para consultar este tipo de temas, otros temas o incluso acceder a multitud de contenidos relacionados con la psicología y la educación. Que podéis encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com. Que este fin de semana cumplo 40 años y un fantástico regalo sería que compartierais este contenido, que os suscribierais o comentarais lo que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo episodio en este mismo canal. Un saludo, familia.